Música Se hace detrás de una puerta y si quieres llorar lloras y si quieres gritar gritas y si quieres... Alejandra Guzmán en llanto le dedica estas emotivas palabras a Frida. En una tercera parte de la entrevista para un canal internacional, la reina de corazones respondió a la condición que su descendiente puso para reunirse, pues según contó ella se reuniría con su madre frente a las cámaras de televisión. Ante esto Alejandra Guzmán aseguró que la reconciliación con Frida Sofía no debe ser ante el público porque no se trata del entretenimiento sino de su vida, de la de ambas. Conmovida hasta las lágrimas, la rockera pidió a Dios que alguien tuviera el poder de lograr que su familia vuelva a estar unida, pues es lo que más desea. De igual modo aseguró que no comprende cómo ha variado la relación con Frida, pues han pasado de ser muy unidas a un distanciamiento total que las hace ver rivales. ¿Cómo puede ser que en un momento estemos tan unidas y en otro tan separadas y tan… en esta rivalidad? Contundente la primogénita de Enrique Guzmán puntualizó que si lo que quiere la joven intérprete de Ándale es arreglar las cosas a través del acercamiento y el perdón, ella ahí estará. Y le dije, tienes que perdonar. Y me dijo, yo sí estoy dispuesto a reunirme con mi mamá, pero lo haría contigo frente a unas cámaras de televisión. Es que eso no se hace frente a las cámaras de televisión. Eso se hace detrás de una puerta y si quieres llorar, lloras, y si quieres gritar, gritas, y si quieres decir lo que quieras decir. Aquí no es para que la gente se divierta, no es novela, es mi vida y es su vida. En un gesto enternecedor, Álex tendió sus brazos hacia la cámara como si Frida estuviera allí, expresando con gran sentimiento, ven y abrázame con todo mi amor, yo te amo y te necesito. Ven y abrázame. Con todo mi amor. Y te amo. Y te necesito. Al final, dijo que permitió dar esa entrevista para liberarse y poner un alto a las críticas de aquellos que usan las redes sociales para herirla. Al tiempo que aceptó ser en parte responsable de lo que está sucediendo, y dejó claro que esto es lo más doloroso y duro que ha vivido. Yo tengo muchas ganas de darle un abrazo, decirle todo lo que la amo. Y fíjate que yo he vivido escándalos, Rota. Yo lo sé. Y yo he vivido muchas cosas con drogas y con alcohol y con locos y con lo que tú quieras. Esto es lo más doloroso y eso es lo más duro de mi vida. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.